Son que pasamos de 6.500 millones de dólares al año de exportaciones. Este año, a duras penas, va a llegar a 2.000. Se rifaron reservas, se rifaron recursos. Se está parreando el gas. Más de 200.000 millones. ¿Y por qué? Por solamente una política prebendal, donde el país no ha invertido bien. Y el movimiento socialismo es culpable de todo eso. Y lo tiene que mostrar YPFB en una fecha determinada cada año y no la muestra. ¿Quién está pagando esta sociedad? La pagan los ciudadanos, pero por malas gestiones de gobierno. Dos terceras partes menos de la plata que tenían hace unos años en el apogeo. Y no hubo previsiones, hubo un saqueo y un despilfarro. Y evidentemente es triste ver que ese saqueo y despilfarro nacional del gas y de los dólares que hizo el MAS, en alguna medida también sucedió regionalmente. Por mes, YPFB se gasta más de 206 millones de bolivianos. En transporte que no garantiza que el combustible va a llegar a nuestro país. Incluso generando incidentes en países como en el Brasil. Si no hay resurrección del gas, el colapso que viene, desde las damas de casa que no van a poder cocinar, hasta los taxistas que no van a poder conducir, será fatídico. Cuando hay un cambio de régimen, ni siquiera de gobierno, de régimen, ahí se va a transparecer todo. Apertura, como lo hemos hecho en los noventas. Bolivia no tenía gas. Descubrimos el gas, hicimos los gasoductos, abrimos mercados. Lo que hicimos una vez, habrá que hacer otra vez. Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo Digital. El gobierno boliviano admitió en septiembre del 2023 que se acabó el gas y que para el 2029 el país deberá importarlo, por lo tanto este ingreso pasará a ser un gasto de acá a poco y un país sin dólares no podrá afrontarlo. Sin gas, la gran máquina que es este país se paralizaría y nos convertiríamos en un ejemplo internacional de derroche, un ejemplo de cómo no se tienen que hacer las cosas. El expresidente Jorge Tutto Quiroga en su visita por Tarija, reiteró que el colapso de la industria gasífera tiene un efecto directo en la economía local y nacional. El MAS se farreó el gas, es lo que exclamó el expresidente. El MAS se está farreando el gas. Pocos escucharon. Tengo todos los recortes, todos los videos de que una y otra vez cumplí con mi responsabilidad, no de decir lo popular, decir lo correcto y lo cierto, que el MAS se estaba farreando el gas. A mí me han enjuiciado siete años porque hice la exploración de Akio Incahuasi, el único descubrimiento en los años del MAS, producto de la exploración que yo empecé. Y por eso mismo que Evo Morales celebraba, a mí me quería dar cárcel en un juicio de responsabilidades. Se los advertí una y otra vez a autoridades regionales y locales, entendiendo que sobre todo en Tarija, el colapso de la industria gasífera tiene un efecto directo, porque tiene razón, las cifras en Bolivia son que pasamos de 6.500 millones de dólares al año de exportaciones, este año a duras penas va a llegar a 2.000, menos de la tercera parte. Esas son cifras macroeconómicas. Y en Tarija ustedes saben que eso significa, que sus gobernaciones, sus alcaldías, el Chaco, tienen... La tarea central de Bolivia, con Tarija al lado, es la resurrección del gas. Y eso lo podemos hacer los que hicimos, la creación de la Bolivia potencia gasífera y Tarija corazón de la Bolivia gasífera. Ese es el gran desafío que existe para Tarija y para Bolivia, porque no es solamente cuestión de resucitar el gas para que Tarija vuelva a despegar, junto con todos los otros sectores, el vitivinícolas y todas las oportunidades que se vienen. Pero si no hay resurrección del gas, no solamente que no va a haber industrialización de litio, de hierro, porque sin gas en un país enclaustrado que tendría que importar, es imposible desarrollar industrias. Y es imposible atender a toda la gente que hoy gracias a Tarija tiene gas natural vehicular en sus vehículos del Alto, de La Paz, de Santa Cruz, o a las amas de casa en todo Bolivia que hoy reciben gas a domicilio. Si no hay resurrección del gas, el colapso que viene desde las amas de casa que no van a poder cocinar, hasta los taxistas que no van a poder conducir, será fatídico. Por eso la tarea hacia adelante es la resurrección del gas y eso solo se hace con Tarija. Gracias. No hay políticas de inversión en... No, para nada. ¿Qué se tendría que hacer en este tema, con el tema del gas? Trabajar en hacer políticas de apertura, como lo hemos hecho en los noventas. Bolivia no tenía gas. Descubrimos el gas, hicimos los gasoductos, abrimos mercados. Lo que hicimos una vez, habrá que hacer otra vez. ¿Cuál es el motivo de su presencia en Tarija? Invitaciones a las universidades. Gracias. Muchas gracias. El diputado de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, exige al gobierno informar sobre las reservas de gas en el país. Lo que le vamos a seguir exigiendo al gobierno, obviamente no lo va a hacer, evidentemente no lo va a hacer, es que nos muestre el número de reservas que tenemos, que lo tiene que mostrar YPFB en una fecha determinada cada año, y no la muestra. Hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años que no lo muestra. Y eso es lo que hemos venido exigiendo. No va a pasar nada. Eso tiene que saber el país. No va a pasar nada. No van a mostrar. Cuando hay un cambio de gobierno, cuando hay un cambio de régimen, ni siquiera de gobierno, de régimen, ahí se va a transparentar todo. Ahí vamos a poder, por ejemplo, tratar de aprobar en el Parlamento una ley de acceso a la información pública. Solo tenemos un decreto de acceso a la información pública, que es un marco general, una pincelada general de lo que debería ocurrir para el acceso de ustedes, los periodistas, y de la opinión pública a la información de los funcionarios públicos y de las instituciones públicas. Y ese decreto lo afirma Carlos Mesa en su gobierno. Entonces, la señora Rocío Molina sabe tanto de hidrocarburos como sabe de comunicación. Es decir, nada. La diputada Luciana Campero denuncia que yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, YPFB, gasta más de 2.200 millones de bolivianos para el traslado de combustible en empresas que tienen cisternas con fallas técnicas. Campero señala que en la documentación, YPFB contrató a 103 empresas bajo la modalidad de contratación directa. El transporte de la gasolina y diésel le cuesta al país más de 200 millones de bolivianos. ¿Sabías que YPFB gasta más en transporte de combustible que en estudios, proyectos, construcciones y maquinaria y equipo? YPFB gasta más de 2.269 millones de bolivianos en empresas que tienen fallas y desperdician combustible. Esto es muy grave, puesto que los contratos se realizan de manera directa con las transportadoras, mostrando así que existe un claro direccionamiento. El lote 1, que cubre el tramo occidental del Perú, tiene un presupuesto de más de 371 millones de bolivianos. El lote 2, que cubre el occidente de Chile, tiene un presupuesto de más de 1.226 millones de bolivianos. El lote 3, que es el tramo sur-oriente, tiene un presupuesto de 671 millones de bolivianos. Por mes, YPFB se gasta más de 206 millones de bolivianos en transporte que no garantiza que el combustible va a llegar a nuestro país, incluso generando incidentes en países como en el Brasil. Si Bolivia tiene más de 1.706 kilómetros de oleoductos y poliductos, ¿por qué no transportar el carburante a través de estos? Así, nos ahorraríamos millones de bolivianos. Se está dejando un país endeudado. El niño que nace ahora está naciendo con más de 1.000 dólares de deuda. Este es un país rifado, es lo que menciona José Carlos Gutiérrez, diputado por Creemos. Se está dejando un país endeudado. El niño que nace ahora está naciendo con más de 1.000 dólares de deuda. porque al final su trabajo y el conjunto del trabajo de todos los bolivianos tienen que pagar deudas. Este es un país que lo han rifado. Se rifaron reservas, se rifaron recursos, más de 200.000 millones. ¿Y por qué? Por solamente una política prebendal donde el país no ha invertido bien. Y el movimiento socialismo es culpable de todo eso. ¿Quién está pagando esta sociedad? La pagan los ciudadanos pero por malas gestiones de gobierno. Y obviamente no vamos a decir que esta gestión es la mejor. Es desastrosa y el movimiento socialismo ha violado constitución. Está violando derechos. Y por supuesto hay persecución contra libertades. ¿Y quiénes son ahora los que tienen libertinaje? Ah, unos delincuentes que tienen una afiliación y dicen apoyar a un gobierno y hacen lo que le da la gana. En su autocrítica ¿qué grado de responsabilidad tendrían que asumir los legisladores? Mire, voy a ser autocrítico con los opositores. Y yo soy opositor por si acaso. Sin embargo, la autocrítica que hago como oposición es haber permitido de que se les salga de las manos la oportunidad de recuperar el país. Y nos retrotraemos al gobierno de transición. gran fardo nos dejaron a los actuales opositores. Teniendo el gobierno se les salió de las manos y la realidad es más pesada para los actuales opositores. El futuro del país depende de cada uno de nosotros y de las decisiones que tomamos. En Cabildeo Digital te ayudamos a que sepas la verdad y que tengas diferentes puntos de vista. Te traemos lo último, lo importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!